Super Noventeros En 2024 La locura de los 90 Vuelve a Sevilla Super Star of the Nineteenth en concierto Sábado 16 de marzo Palacio de los Deportes San Pablo Apertura 17 horas Regresamos con más artistas y espectáculo Para convertir el San Pablo En la mayor disco super noventera de Andalucía Con las actuaciones de Amitadol X2 Alme No, 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 no No, 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 no No, 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 no DZD, Tecnotrony Real to Real Tu Fabiola Tania Evans Mr. Bay OVK Ojos que miran con ilusión Pasiones divinas Rebeca Brown Especial 90 Quim África Quim África Para bailar esto es una Para gozar esto es una Catherine Alex Baby D Let me be your fantasy Terry B To Evisa La banda del Capitán Inhumano Y vamos todos al salón Tuva, tuva A coger un coloco Tuva, tuva Hey Xena You belong to me You belong to me You belong to me I love you DJ Silva Homenaje a la ruta Del Bacalao Winter New Sony Amado Miss Factory KULTUR Y JANBI Nuestro show exclusivo de The Fabi G Tribu Daft Punk Tribu Y los megamixes de Superstar DJs con Kenja Kendashi Todo presentado por el que te habla Robert Martin Y la mejor música da Con el buen rollo de nuestra resistencia super noventera de Andalucía Porque tú haces brillar los 90 Recuerda Superstar of the 90 Sábado 16 de marzo Palacio de los Deportes San Pablo Sevilla Tras el sol au de 2023 Hazte con tus entradas en Superstar90.com Antes de que suban de precio y se agoten No te quedes fuera Son muy limitadas